Yo soy de la sierra de allá por Chihuahua Corré por mis venas sangre taromara Viví en la pobreza cuando era pequeño Deseando de todo pues no había dinero Guarache de llanta de tres agujeros Ropa remendada, cera mi atuendo Montado a caballo siempre me miraban Trabajando duro a mi abuelo ayudaba A los catorce años crucé la frontera Siguiendo mis sueños llegué hasta Las Vegas Armé mi negocio y en muy poco tiempo Logré lo que poco es poder y respeto No todo en la vida es miel sobre acuelas Me la partí duro pa' alcanzar mis metas Y aunque ahora me miran en carros del año Sigo siendo el mismo que salió del rancho Humilde y decente y no olvido a la gente Que me echó la mano Y soy el plebe guerrero En el tiempo de aguas agarro el arado Jalar en la sierra no se me ha olvidado Mi madre orgullosa recuerda el pasado Y llora al mirar como me he superado Cuando voy al rancho soy bien recibido Pues sabe la gente que yo era aquel niño Que andaba en guaraches todo remendado Dicen con orgullo de aquí es el muchacho Parece italiano por su vestimenta Pero es mexicano